Tú eres un músico a lo hago sin miedo Si yo te digo I love you baby Tú me crees Menes, músico a lo hago Hey baby, juro que me vuelves crazy Tú vuelves fenomenal I love you baby, juro que me vuelves crazy Hey baby, sabes que te quiero y lo que quiero es que te pongas crazy Calientito los dos Todos los hombres son iguales, diferentes soy yo Ma, óyelo, bien, bien Yo no ando en busca de aventura, ¿quién te dijo quién? ¿Quién? Soy un hombre de verdad, como todos los cielos Si sabes ya la pedo y no te coma la miel Oye baby, si quieres yo te lo juro, pero ven, ven y pégate Por el piso tiro el orgullo, es la tuya, relájate Porque después viene lo tuyo, junto el peso, prepárate Seguro que mi corazón ha enchulado, que viene a raíz Una rosa para ti, una rosa detrás de ti Un tequila para mí, un hongamor rico pa' ti La pasamos de prestigio, ¿qué quieres eso? Me diga a boca al perro y hacer eso, tú vales Baby, te lo invito y te lo doy I love you baby, yo te lo juro que me vuelves crazy Lo que me pidas, enseguida te la busco Si tú quieres la luna, yo te la bajo, hacemos de esto Sin dejar nada, el descubierto, explorar lo que los dos estamos sintiendo Y luego baby, calientito los dos I love you baby, yo te lo juro que me vuelves crazy I love you baby, yo te lo juro que me vuelves crazy Hey, vámonos a fuego, yo soy tuyo primero Tú sabes que yo te quiero, no te miento, soy sincero No escuchas tus amigas que esto va a ser que tienen celos Porque soy un caballero, pero a veces un bandolero, leo Tú eres como Bobo, tienes todo lo que quiero Y quiero que revive el muerto, nos firme uno, dos, tres Yo te invito a comer, pero si me sueltas el postre Te traje los mariachis, la ropa de besachis También traje canes pa' calentar ese jibashis Tendemos las velas escuchando un poco de Camila Y después de tu romance va a conocer la voz Y la del monstruo, la máquina, el rey de la estamina Si esto fuera la onda, más tú fueras la máxima No estamos pa' lágrimas, tampoco pa' lástima Tú busca lo mismo que yo, pasemos la página Hey baby, calientito los dos I love you baby, te juro que me vuelves crazy Hey baby, sabes que te quiero y lo que quiero es que te pongas crazy Calientito los dos Todos los hombres son iguales, diferentes soy yo Si lo hacemos porque somos los dueños de la NASA Tira para adelante mami, tira para adelante a ver qué pasa Dile que le queremos comer toda la masa Tira para adelante mami, tira para adelante a ver qué pasa Inventado por nosotros Se le agradecerá por el aire Prestige Kebab Yeah man